Música Bueno, ha llegado la hora de merendar, que vamos a merendar hoy ¿Qué os apetece hacer? ¿Hacemos unas galletitas? ¡Sí! ¿Y de qué las hacemos? De jangible ¿Espelta? Y de jangible ¿Y qué más, cariño? Orejones Venga, pues vamos a ir echando los ingredientes en un bol ¿Vale? Venga, ¿a qué periódico echamos la harina? Toma, Carlota, echa ahí Coge con la cucharita y echa ahí un poco de harina Ahí, venga, echa ahí Ahí, vamos a echar, ahí vale Espérate ¿Y tú qué vamos a echar, Pablo? Un poquito de polvo de almendra Venga, vamos a echar almendra Con la cuchara ¿Qué echa con la cuchara? Ahí, con cuidado Espérate Vamos a ponerte el bol aquí Que no te nos caigas Venga, echa ahí Tres cucharadas grandes Ahí Venga, otra más Venga ahí, alguna más Otra más Ahora vamos a echar Leche en polvo Aquí Esa es Cógela Toma, echa ahí tres cucharadas grandes Una ¿Cuál? Dos ¿Y esta cuál es? Tres Tres Venga, perfecto Vamos a echar un poquito de jengibre Aquí tienes Toma, tú vas a echar la canela Espérate, espérate, Pablo Vamos a echar Aquí Oye, sabéis que estas galletas son súper sanas y saludables ¿Eh? Que las podemos llevar al cole Venga, echa dos Pablo Ahí Muy bien Ahora vamos a echar la cuchara a la carlota Y que eche canela a la carlota Venga, echa dos Una Despacito Y dos Súper bien Además, lleva muy poquito azúcar Por lo que aún son el doblemente saludables En medio de azúcar Le vamos a echar miel Qué rica la miel ¿De dónde sale la miel, chicos? De las abejas Vamos a echar Venga, una cucharada y un poquito más Venga, a ver, échala tú un poquito Un poquito Ahí Venga, perfecto Ay, qué ricas Qué bien nos van a salir Tú vas a echar El aceite de coco Vamos a echar Nada 60 gramitos de aceite de coco Vamos a echar un huevito ¿Quién se han... Yo Uy, ya tenemos problemas Lo echa la hermana y tú echa la clara, ¿vale? Vale Venga, perfecto A ver, con cuidado Espérate Venga, rompelo Y échala ahí, cariño Ya está Ahí Eso es Mira, así Ahí Y echa la cáscara aquí Ahí, deja la cáscara Y tú vamos a echar un poquito de la clara ¿De qué se compone el huevo? De clara ¿Y qué más? De yema Yema y clara, ¿no? Sí ¿Y qué os gusta más? ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Ahora las probamos después, ¿no? Sí Bueno A ver, venga Vamos a echar un chorrito de clara Ahí Es que son Nada, 20 gramos Un poquito Pues yo no ¿Tú no? ¿Tú me vas a ayudar a Sí A picar los orejones? Sí Venga Venga, pues tú vas moviéndolo Carlota Y Pablo y yo Vamos picando los orejones Para metérselos, ¿vale? Vamos a echar orejones Yo no quiero probarlo Ahora los probamos Después, Pablo Vamos a cortarlo ¿Vale? Mira, así despacito Cuidado, no metas la mano, ¿eh? Así Mira Así despacito Cortamos los orejones Le hemos puesto hasta galletas 120 gramos de harina de espelta integral Le hemos puesto un huevo 20 gramos De clara de huevo Venga, échalo Sí, remuévelo Le hemos echado 50 gramos de miel Le hemos echado también Sí, de eso, ¿qué era? No, eso que era Hemos dicho el jengibre De eso le hemos echado unos 7 gramitos Igual que de canela en polvo Jengibre en polvo y canela 7 gramitos Yo lo he echado Ya lo hemos echado Ya lo hemos echado Esto que era Las almendras molidas Sí Y le hemos echado Yo no he echado ¿Le hemos echado? ¿Cuánto le hemos echado? Yo no he echado nada ¿Cuánto le hemos echado? Sí, tú has echado la almendra No Pues le hemos echado unos 50 gramitos también ¿Ahora? Y de leche en polvo También le hemos echado 60 gramitos Y opcional El que lo quiera un poquito más dulce Se le puede echar un poquito de azúcar Bueno chicos Una vez hecha la masa en el bol La hemos echado en la nevera Y la hemos dejado reposando Una horita Dos horitas Y aquí tenemos nuestra masa de galletas lista Para hacer como queramos Cogemos un trocito Y la aplastamos bien Esto es como lo de la plastelina Que hicimos el otro día En casa de la abuela Venga Toma Ahí Ponla ahí Métela ahí Bueno pues aquí tenemos Nuestras galletas saludables Después de 10-12 minutos horneadas Que van a salir ricas, ricas, ricas ¿Qué de pinta tienen chicos? ¿Están buenas o no están buenas? ¡Sí! ¿Sí? Bueno pues ahora las probaremos Tenéis más información sobre la campaña En desayunos y meriendas con corazón Punto com ¡Comparten! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.